Gracias. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por estar acá. La verdad es que no me he esperado una acogida tan grande. La gente sentada y todo en el piso, wow. Pues los que estudiaron ayer, digo, hace dos días en mi charla, seguramente ya vieron esta parte. Básicamente mi nombre es Jaime Nelrastrepo, yo soy estudiante de Ingeniero de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. Creo que hay varias gente de la universidad por acá. No sé dónde están, pero por ahí vi las chaquetas. Trabajo en seguridad informática hace varios años ya y he sido reconocido por crear la comunidad de seguridad informática Dragonheart, que es una de las más grandes de habla hispana. Siempre me gusta que anoten mis datos de contacto desde el principio, porque uno nunca sabe cuándo van a tener una duda, si de pronto en un futuro pueden aplicar algo de lo que vean acá. Pues yo siempre estoy abierto a que me hagan preguntas o me consulten, cualquier cosa. Si tienen Twitter, tuiteen, que vengan los amigos a ver la charla, para los que no conozcan la comunidad Dragonheart, hace unos días cumplimos 12 años ya en línea. Es una comunidad de seguridad informática donde nos dedicamos a publicar información relacionada con este tema. Nos gusta investigar sobre la seguridad como tal. Nos gusta mucho compartir, resolver dudas de las personas y colaborar en general. Quien espera algo técnico de esta charla, pues no lo va a encontrar. Básicamente lo que les voy a contar es una historia real, algo que le pasó a un amigo, cómo se pudo resolver y voltear un poquito la torta. Entonces, quienes trabajen ya en seguridad informática o tengan conocimientos previos, pues puede que no les aporte mucho esta charla, pero me pareció interesante contar la experiencia. Bueno, como les decía, es una historia real. La historia comienza con una llamada. No sé cuántos de ustedes los ha llamado alguna vez un amigo diciéndoles que no les funciona a internet, que la red inalámbrica no les funciona y que sí les pide colaborar. A varios. Como somos los amigos informáticos de los demás amigos que no tienen mucho conocimiento, pues normalmente recibimos este tipo de llamadas, ya sea para la red inalámbrica o para arreglarles el computador directamente. Piensan que uno que trabaja como ingeniero se mete a esos temas de mantenimiento, pero bueno, más o menos todas las llamadas tienen este estilo. No, no funciona internet. Ustedes lo llaman a uno así con esa voz de angustiado, juepucha, no, es que no me funciona el internet, se me desconecta, se me conecta, se me desconecta, se me desconecta, se me desconecta. Y uno dice, pues, lo típico que uno sabe, ¿no? Apague el computador, reinicie el router, llame el soporte técnico, todas esas cosas. Encendí y apague el router, reinicie el ordenador, llame al servicio técnico, encendí y apague el router. Si uno tiene suerte, pues el problema se arregló con eso, ¿cierto? La persona ya no lo molesta a uno más, pero si sigue con el problema, pues va a seguir insistiendo hasta el punto que uno llega a hacerle preguntas que realmente dan pena ajena, como por ejemplo si hay luz en la casa o cosas por el estilo, ¿no? ¿Tiene el router encendido? Si, de pronto tiene el router encendido. Uno nunca sabe que esté jodiendo ahí, que no tenga internet, pero que el cable esté desconectado. El caso es que mi amigo solucionó su problema y pudo seguir navegando por internet, pero a los días recibió otra llamada. Esta vez tenía una cara más preocupada, aunque no hicimos FaceTime. Era una llamada por voz. Y me decía que no, que está seguro que se le hayan metido a la red, que porque constantemente está habiendo equipos conectados y que la red está muy lenta. Entonces yo le dije, primero que todo, pues que la red está lenta, eso nos pasa a todos los colombianos. Los problemas de servicio, pues nos dan menos de lo que estamos pagando por el ancho de banda que estamos pagando supuestamente. Y entonces empecé a hacer una serie de preguntas para ver si valía la pena ir hasta allá, desplazarme y sacar algo productivo de esa visita. Entonces empecé con preguntas básicas. ¿Por qué cree que la red inalámbrica se la habían robado? ¿O por qué cree que habían entrado a la red? Entonces dice que estaba muy lento y que constantemente veía en su equipo máquinas que no conocía o máquinas desconocidas. Le pregunté qué tipo de cifrado tenía la red. Me tocó explicarle qué era cifrado y cómo sacar, cómo ver qué tipo de cifrado tenía. Pero tenía un buen cifrado, tenía WPA2. Pregunté si la clave se la da a todo el mundo, pues porque la pregunta no sobra. Y me dijo que no, que solo se la pasaba a los familiares que venían de visita. Y por último le pregunté cuál era la clave y me dijo que la clave era mamacita. Entonces, uniendo las dos conversaciones, la llamada anterior y esta llamada, pues no sé si ustedes recuerden cómo es un ataque básico de una red inalámbrica con WPA. Básicamente uno escoge un objetivo, pone a escanear todos los paquetes que van dirigidos a ese objetivo, identifica a un cliente y empieza a desconectarlo. Entonces esa desconexión era muy similar a lo que él me describía en la primera llamada, que constantemente lo estaban conectando y desconectando. Después de que uno desconecta al cliente, lo que pretende es atrapar el apretón de manos o el handshake, que es el que tiene la configuración en la que se ponen de acuerdo el cliente y el router para ver cómo van a realizar el cifrado. Entonces, se suponía que si la persona o el amigo mío ya tenía conexión a internet es porque la persona ya tenía el handshake y estaba en el proceso de craqueo. Y una vez ya conocida la clave, pues lo que hice fue consultar en esta página qué tan seguro es mi password. Puse mamacita y me decía que se demoraba más o menos 52 segundos o instantáneamente con un equipo moderno, con un equipo actual. Entonces, tenía los síntomas, había visto equipos raros, tenía una clave débil, entonces muy posiblemente sí se le había metido a la red inalámbrica. En este punto, pues, ya me interesé en el tema y con la promesa, pues, de tomarnos unas cervezas y charlar un rato, pues, saqué el tiempo y fui a la casa de mi amigo, se llama Pedro, mi amigo Pedro, a visitarlo. Él viene en un conjunto parecido a este. No saqué una foto de conjunto porque no quiero, pues, boletearlo ni nada por el estilo, pero es parecido a este, donde tenemos muchos apartamentos, cualquiera de los vecinos de él podría tener acceso a cualquiera, a la red inalámbrica de él y él vía más o menos por el piso noveno. Entonces, tenía una buena cobertura de su red inalámbrica y podría llegar a muchas partes. Entonces, no nos limitaríamos solo al bloque, sino que también podría ser cualquier persona de cualquiera de esos bloques. Cuando llegué, lo primero que le dije, bueno, no vamos a empezar a divagar, vamos a ver, vamos, pongámonos los objetivos. Definimos tres objetivos. El primero era identificar a qué hora se conectaba porque yo no podía estar yendo y viniendo a la casa de él, ni él, porque tiene trabajo y yo también, pues, trabajo bastante en la oficina, entonces, no podía estar siempre ahí para ver a qué hora se conectaba y poder sacar la información de esta persona que se conectaba. Después de saber a qué hora se conectaba, pues, la idea era cuadrar una de esas horas en las que más se conectaba para ver si teníamos suerte y esta persona entraba ahí a su red y poder sacar un poco de información de la navegación que esta persona tenía. después, reconocer atacantes sin falsos positivos, pues, porque los falsos positivos acá en Colombia son como comunes y maluco se le reclamó a alguien que no tiene nada que ver con el tema, ¿cierto? De pronto le había publicado la clave en Facebook o dice mucho la palabra mamacita, no sé. y finalmente necesitamos saber si esta persona había sacado datos de mi amigo o sea, si le había robado aparte del internet que se lo está dejando muy lento a ver si le había sacado información personal o tenía claves o cualquier otra cosa. Para identificar los horarios de conexión se me ocurrieron varias ideas, ¿no? Pues, una de las primeras fue hacer un escriturito en NMAP que me hiciera un escaneo en la red para detectar qué computadores estaban, cuáles de estos computadores eran de mi amigo, cuáles no y que me mandara pues alguna notificación cuando terminara. Otra de las ideas era utilizar un software especializado hay un software de NIRSOP que se llama Wireless Network Watcher que también hacía eso, ¿no? Supervisar como la red inalámbrica a ver qué equipos hay conectados. Pero después de ver la configuración del router era un Cisco DPC 2425 me di cuenta que en la pestaña Status había una tablita donde aparecían los equipos conectados. Entonces, por ejemplo, el escaneo en el map era consumir recursos innecesarios y me enfoqué más que todo en esta tablita. Numeramos los equipos que tenía mi amigo le sacamos la dirección MAC y con esa lista de direcciones pues creamos una lista blanca. Entonces, para acceder a la tablita había una URL dentro del router que nos permitía acceder a ella directamente. Lo que hice fue un script en Python que me parseaba esta tablita me comparaba si las direcciones que aparecían ahí pertenecían a la lista blanca y si encontraba una dirección MAC que no pertenecía a esa lista blanca pues que me mandara un correo electrónico. Ese script corría cada 10 minutos entonces me mandaba el correo electrónico y lo pusimos a correr en uno de los minicomputadores que mostramos hace dos días. Hasta ahí íbamos todos bien, ¿cierto? Entonces, después de que me llenara completamente la bandeja de entrada de mi correo electrónico lo que hice fue filtrar esos correos y hacer una gráfica como esta para entender un poco más cuál era el comportamiento de esta persona. Efectivamente, si se conectaban a la red námbrica de él cada numerito recuerden que el script corría cada 10 minutos o sea que si hice 4 en realidad son 40 minutos que estuvo conectado en ese periodo de tiempo para no hacer una gráfica tan grande dividir los periodos de tiempo en 4 bloques y me arrojó una gráfica bastante interesante que me dio muchas pistas. No sé ustedes que alcanzan a notar ahí como a simple vista en esta gráfica me gustaría que me dijeran a ver qué así lo primero que se les ocurra qué tipo de perfil ven o qué comportamiento los fines de semana navegan mucho ¿cierto? Todas las tardes ¿cierto? O sea que ¿qué puede ser? Que puede ser una persona que no trabaja 8 horas diarias porque está por las tardes en la casa o sea que puede ser un estudiante ¿cierto? Ya sea de colegio o universidad y pues que no sale mucho porque pues por los fines de semana se le conecta bastante a la red Lo mismo la misma idea me hice yo ¿no? Porque yo dije bueno por las mañanas que son los horarios más comunes de horarios de clase no tienen muy buenas conexiones Entonces ya habíamos cumplido el primer objetivo ¿cierto? El primer objetivo era identificar a qué hora se conectaba ¿para qué era esto? Para yo saber bueno a qué día voy a ir y más o menos a qué hora para tener más posibilidades de coger a esa persona conectada a la red El siguiente objetivo era reconocer al atacante sin arrojar falsos positivos Yo fui un jueves un jueves porque tenía libre pues tenía que hacer una vuelta en la DIAN y aproveché para rimar donde mi amigo y haciendo un ataque de hombre en la mitad pude sacar este paquetico pues tenía mucho 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 tráfico en la red esta persona estaba generando mucho tráfico pero yo lo que hice fue enfocarme en paquetes que me puedan dar pistas y este fue uno de ellos Entonces acá podemos ver que es una petición a Cine Colombia todos acá creo que conocen Cine Colombia para una película que se llama Elysium De entrada que esté consultando esta película me puede dar una pista del género de la persona ¿no? Una vieja normalmente una pelada no va a ir a ver una película de acción a no ser que sea pues muy apasionada por este tipo de género también me da otra información bastante importante que era con qué teléfono se estaba conectando a este dispositivo o a esta página era con un Alcatel One Touch busqué en internet cuál era el teléfono entonces si uno por ejemplo en un conjunto esos tan grandes ven el ascensor a alguien con un teléfono de este tipo pues uno ya se puede hacer una idea que más o menos es un hombre más o menos es un estudiante de colegio universidad y tiene un teléfono a este entonces uno ya se puede ir haciendo una idea pues de quién es esta persona ¿cierto? ¿o no es verdad? ¿sí? bueno esta sería la conclusión que yo llegué que puede ser una persona un hombre con el tipo de horarios en los que se conectaba pues me creé el perfil de que era un estudiante ya sea de colegio o universidad puede ser de universidad en los últimos semestres que tiene más huecos en las materias y que tenía un teléfono Alcatel One Touch bueno la cerveza llegó después con esto con esto en mano pues le dije a mi amigo bueno la función era más o menos como a las 7 de la noche ¿por qué no vamos a la tiendita del conjunto que está cerca de la salida nos tomamos una cerveza y esperamos a que salga alguien como con este perfil pues la verdad estábamos muy juiciosos con la primera la segunda y la tercera cerveza pero ya después se volvió como irrelevante la tarea a la que habíamos ido y nos pusimos a hablar de otras cosas entonces ese día pues lo vimos como por perdido no encontramos a la persona y empezó a llegar mucha gente entonces al otro día y con la rabia pues de haber perdido el día anterior pues fui a la persona voy a la casa de mi amigo y me encontré con que esa esa persona se puso a jugar todo el día Angry Beers entonces ahí podemos ver las peticiones de la Angry Beers desde el mismo teléfono Alcatel One Touch y la versión exacta de la Angry Beers que estaba jugando también tenemos mucha información sobre el teléfono por ejemplo el sistema operativo que estaba usando la versión del navegador bueno tenemos una gran cantidad de información que si quisiéramos atacar directamente el teléfono pues podríamos hacerlo teniendo esta información pero la persona se puso todo el día a jugar a Angry Beers y pues solo al final ya cuando me iba a ir encontré un paquete que me parece como la prueba reina y fue el que me ayudó como a resolver sin llegar a ningún punto de duda quién era la persona que estaba ingresando a la red de mi amigo como se imaginarán era un paquete que hacía una petición a Facebook entonces aquí podemos ver el paquete en la parte de arriba podemos ver el usuario de Facebook al que se estaba solicitando en la parte de abajo podemos ver que efectivamente lo estaba haciendo el mismo teléfono que han estado realizando todas las peticiones no solo se hacían peticiones del teléfono sino que también había un computador que hacía peticiones pero como que la persona se dedicaba más a navegar por el teléfono que a usar el mismo computador también teníamos una cookie que podíamos usar para suplantar la identidad de esta persona pero pues no decidimos hacerlo simplemente ingresamos al perfil de Facebook y nos encontramos con esto aparentemente esta persona Jorge estaba tenía bien configurado su perfil si yo no estaba conectado a Facebook pues no me dejaba ver nada pero lo raro es que cuando yo me conectaba con mi cuenta de Facebook me dejaba ver un poco más de información entonces de aquí se pudo sacar varias cosas por ejemplo pudo identificar directamente quien era el vecino ya sabía que se llamaba Jorge que tenía un teléfono al cartel One Toast también identificó a la novia y además de eso sabía que era un vecino porque la forma de la cocina era igual a la de todos los apartamentos pues que tenía el conjunto también se supo más o menos que la edad era de entre 22 y 24 años pues por la cara del pelado a no ser que tenga una cara de viejo eso ya hasta ya no sabemos también sabíamos que estudiaba y en donde no sé si alcanzan a ver derecho en la universidad de Manizales vive en Manizales también más o menos pudimos determinar a qué se dedicaba porque tenía una serie de grupos en los que decía que hacía intercambio de objetos era comerciante compra y venta bueno cambalaches y todo eso también me llamó mucho la atención en la parte de abajo había una nota que le había dejado la novia y pues la idea no era poner la nota completa pero sí sacar bastante información de ahí por ejemplo el nombre completo de la novia que me imagino que debe ser esa que le dice te amo yo creo que no hay duda sobre eso también pudimos identificar varios de los amigos de él o de ella porque acá había cuatro me gustas de cuatro personas y pues yo no creo que uno le dé me gusta a una carta de esta si no conoce las personas en la parte de fotos pudimos sacar información un poco más más chévere por ejemplo acá en las fotos de esta persona pudimos identificar a una de las amigas que tenían en común el amigo mío y el vecino hacker también había algo que podía igual acá pues no había mucho lugar a duda pero con la siguiente prueba pues ya no había nada que discutir habíamos encontrado fotos de esta persona con el mismo teléfono acá te want tos y adicional a esto pues un tatuaje que lo identificaba plenamente así que si iba a discutir que ese no era él pues ya la tenía muy berraca ya teníamos el segundo objetivo cumplido ¿cierto? reconocer el atacante sin lugar a fallos o falsos positivos si tienen preguntas hasta ahorita levanten la mano o alguna duda o si están ¿ya? ¿todo bien? ¿ya? ¿cómo hacemos con el micrófono? bueno yo si tengo una pregunta bueno si yo soy persona del común que tengo un router ¿cómo hago para blindar un poco más la información? porque usted digamos una persona con hartos conocimientos puede sacar cualquier tipo de información del computador o sea ¿cómo hago una especie de blindaje fuera del antivirus ¿no? y la muralla de fuego? listo todos esos consejos los vamos a dar al final vamos a ver ¿cómo evitar que a ustedes les pase eso? ¿cierto? porque ustedes si se quieren informar y están pues acá en Campus París por eso ¿cierto? pues no nos vamos a adelantar a esa parte pero si lo vamos a ver y está ahí todo definido ¿quién más tiene otra pregunta? con lo que ya más respecto entonces vamos bien todos ¿cierto? lo último que teníamos por resolver era saber si a esta persona si a mi amigo Pedro le habían sacado información y cómo hacía uno eso a ver si le habían sacado información pues la única forma que teníamos era voltear la toca a la persona al hacker y pues hackear al hacker o hackear al atacante por decirlo así entonces para hacer esto se me ocurrieron varias cosas por ejemplo usar el Interceptor que es una herramienta muy buena para hacer ataques de hombre en la mitad con otro framework que se llama el BIF para inyectarle una serie de payloads en el navegador y empezar a sacar información otra opción era usar EvilGrade EvilGrade es una herramienta que nos permite hacer actualizaciones maliciosas cuando los programas se actualizan por ejemplo el iTunes o el FileZilla que le piden a uno hay una nueva versión que se ha actualizado uno puede suplantar esa actualización y en vez de que instale la última versión pues que instale la última versión pero de uno esa era otra opción también hace como unos días salió un fallo muy grave para Internet Explorer que afecta todas las versiones hasta ahorita entonces esa era otra opción atacar directamente el navegador y poder ejecutar código en el computador o podíamos usar Metasplay y utilizar cualquier herramienta de este framework para poder acceder al computador el tema es que ahí se me acerca mi amigo y me dice no que parezca un accidente yo no yo no quiero atacarlo yo quiero que como que por él haber entrado se infecte solo si me entiende como que yo le pueda decir a quien lo manda a entrar a mi red yo tengo mi red configurada así era algo más o menos así como cuando los granjeros ven a un intruso se quería como lavar las manos no sé si porque había visto que estudiaba derecho o por qué el caso es que me planteó la cosa así pues yo le dije listo hagámosle pues igual hasta el momento ya hemos hecho muchas cosas que no están en la legalidad totalmente entonces lo que se me ocurrió fue teníamos control del router y él era el que estaba entrando a nuestra red entonces se me ocurrió cambiar los DNS para que apuntaban a un computador que configuramos específicamente para que cuando esta persona intentara entrar a YouTube lo mandara a una página donde le pedía un plugin de Flash y en vez de instalar el plugin de Flash pues instalaba un software que nosotros habíamos manipulado previamente ¿cierto? de esta forma decíamos ah no usted fue el que entró a mi red yo tengo mi router configurado así usted quien lo manda elegimos un plugin de Flash porque la misma página de Flash primero que todo no tiene HTTPS no teníamos que lidiar con certificados además esto no lo puse yo esto lo pone en la misma página de Flash dice que su antivirus debe permitir la instalación del software o sea que si le salía algún mensaje pues de todas formas tenía que permitirlo porque la misma página le decía entonces suplantamos esta página lo que hicimos fue tomar el Flash original y el software malicioso que nosotros habíamos generado unirlo para que pareciera una actualización de Flash verdadera pero en realidad por dentro pues tenía el software malicioso esto lo unimos y lo ciframos porque no sabíamos si la persona tenía un antivirus igual si sabe un poquito de seguridad pues tendría varias herramientas utilizamos un criptor privado que se llama RDG Tejon Criptor que aparte de evitar que los antivirus detecten este tipo de software pues también deshabilitar el firewall y un montón de funcionalidades adicionales entonces cuando nos dimos cuenta que instaló el software porque nos aparecía como un cliente dentro de nuestro dentro de nuestra bugne dentro de nuestro otro llano lo que hicimos fue volver a configurar los DNS del router para que no le vuelva la próxima vez que entiende a entrar a YouTube pues no le vuelva a salir el mensaje y sospeche y una vez adentro pues empezamos a mirar cosas lo que hice ahí fue capturarle por ejemplo el escritorio y en el escritorio pues se ven a simple vista diferentes íconos que llaman la atención este es el cliente del vecino conectado se utilizó un backdoor que se llama Dark Comet que es francés es muy bueno pero ya está fuera del mercado aquí teníamos el ejecutable que nosotros habíamos generado también tenía un archivo que me llamó la atención que se llamaba Wi-Fi como estábamos tratando de algo de Wi-Fi pues me llamó la atención también se veía herramientas para captura de tráfico como Wirechart tenía herramientas para montar máquinas virtuales o sea que podría tener versiones de Linux o cualquier otro sistema operativo había una carpeta de hacking acá que tenía tutoriales de cómo usar Wirechart y esas cosas o sea que posiblemente la persona lo que hizo fue mirar un manual en internet empezó a hackear las redes inalámbricas y pues a sacar las cositas de ahí aquí más abajo también podemos ver otras herramientas de seguridad nos llama la atención el U-Torrent puede que estaba usando ese software para descargar películas y por eso es que mi amigo no estaba tan lento el internet también está el KN-A-V que es un software para hacer crack de password para hacer ataques de hombre en el medio y pues otra serie de cosas está el N-Map para numerar redes habían trabajos de Word bueno había una serie de cosas bastante interesantes también está la carpeta de hacking que les decía tenía unos recordatorios estudiaba para el parcial de procedimientos constitucionales con Pau y Julián quién es Pau y Julián no sabemos pero sabemos que al menos era como un poquito organizado también decía que tenía que pagar el seguro de la moto o sea que ya sabíamos que también tiene moto aunque ya estaba plenamente identificado pues este personaje empecé a navegar por los archivos y en la carpeta de descargas encontré varias cosas interesantes por ejemplo habían dos películas posiblemente se las había descargado desde la red de mi amigo y por eso la tenía tan lento tenía software los instaladores de software para no sé si acá tengo los cuadritos eso los instaladores de software para diferentes herramientas de descarga como el J-Downloader como el U-Torrent tenía herramientas para activar el Windows o sea que aparte de robar internet tampoco pagaba licencias de Windows pero lo que más me llamó la atención fue ese archivito wifi.txt con ese archivito wifi.txt nos dimos cuenta que no solo le había robado la red a mi amigo sino que tenía un listado totalmente organizado ya sabemos que el hombre es organizado y tiene notas en el escritorio y todo y entonces tenía el SSID de la red la contraseña y más o menos a qué velocidad navegaba porque uno no se va a querer conectar a la red más lenta entonces podemos ver que la red de mi amigo se llamaba Megan Fox ya entienden por qué la contraseña y él tenía contratado 10 megas pero él le puso que estaba entre 5 y 8 y como la red de mi amigo era la más rápida entonces posiblemente es por eso que se conectaba tanto a esa red le pareció la más rápida entonces de ese conectado lo que yo hice con este archivito fue compararlo con las redes que yo podía ver desde mi computador en el apartamento de mi amigo entonces empecé a comparar y me di cuenta que efectivamente las contraseñas y las redes que aparecían ahí eran de otros vecinos del mismo conjunto que esta persona le estaba sacando del internet aquí podemos ver Angélica que tenía un cifrado web casi todas las contraseñas que había sacado eran web si se pueden dar cuenta acá web es el cifrado más débil que tiene las redes inalámbricas está roto desde el 2001 y en menos de 10 minutos podemos sacar una contraseña de estas también está otras que eran WPA como Claudia puede que tuvieran una red una contraseña débil como la de mi amigo que era mamacita y pues la clave la red Megan Fox que era mi amigo Pedro entonces de esta forma nos dimos cuenta no solo no encontramos información de ninguna de estas personas en ese computador sino que nos dimos cuenta que esta persona o no tiene muchos conocimientos sobre el tema simplemente buscaba información en internet para conseguir internet gratis y lo que hacía era atacar a cualquiera al que cayera para tener internet entonces no es que estuvieran atacando específicamente a mi amigo sino que simplemente como era el que tenía la red más rápida pues se conectaba más frecuentemente a él entonces con esto habíamos cumplido el tercer objetivo que era saber si había capturado datos de mi amigo lo que yo le dije bueno no sabemos o no encontramos evidencia de que hayan capturado sus datos aunque habían herramientas que podían haber sido usadas para capturar esta información le dije que desde una red segura cambiara todas sus contraseñas utilizaba una herramienta para almacenar passwords como LastPass que se los recomiendo LastPass como último password es un servicio en línea gratuito que permite administrar todas las claves y que cambiara la contraseña del router y la configuración ya vamos a ver entonces como es la configuración segura de un router casero pero también me llamó la atención que muchas de estas redes de los vecinos parece que te dieran el mismo proveedor y que el proveedor mismo era el que se encargaba de dejarle las la la el cifrado WEP que es un cifrado que cualquier persona en menos de 10 minutos lo saca ¿por qué? porque tenían todos el mismo router Technicolor 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 entonces de esta forma no sé qué proveedor sea pero es algo muy común pues que los proveedores simplemente se interesen porque el servicio funciona listo funcionó entonces debemos el router ahí y no se preocupan por la seguridad de los usuarios entonces ¿cómo evitamos que nos pase este tipo de cosas? yo creo que esto es lo que todos ustedes están interesados en saber ¿cierto? que a mí no me pase eso ¿qué tengo que hacer para que no me pase? pues esto es lo que tenemos que hacer determinar la ubicación que va a tener el router muchas veces ponemos el router en una ubicación donde la más señal o sea tiene una cobertura tan grande que alcanza a abarcar a más de 10 vecinos entonces nosotros podemos configurar el router para que tenga una señal un poco más baja que solo cubra nuestro apartamento y de esta forma pues no tentar al vecino que le coge una buena señal y que le ruede la red ¿cierto? esto lo podemos hacer con la misma configuración del router algunos routers tienen para bajar la intensidad de la señal o simplemente podemos intentar quitando la antena si el router permite quitar la antena pues podemos quitarle la antena para que no tenga tan buena cobertura pero que si nos alcance a dar en nuestro apartamento limitar el acceso físico o sea que cualquier no dejar el router pues afuera como en los hoteles que lo dejan ahí en el pasillo que cualquiera pueda acceder a ellos esto pues es un poco más es menos probable que pase pues en una casa pero si llega alguien y puede acceder directamente al router simplemente lo resetea por defecto y ya sabe cuáles son las claves por defecto evitar las configuraciones por defecto cambiarlas siempre por defecto casi todos los routers usan el cifrado WP entonces cambiar eso siempre actualizar la última versión del firmware que tenga el router porque los routers también tienen fallos de seguridad hay una herramienta que se llama router Pong que es como una especie de base de datos de todos los fallos de seguridad que se han encontrado en los routers y con esto uno puede entrar a un router por ejemplo sin saber la contraseña tiene una gran cantidad de fallos recopilados ahí es de un amigo que se llama Pedro Joaquín y también de Paulino Calderón que son mexicanos utilizar cifrados fuertes un cifrado fuerte puede ser WPA WPA2 pero con una clave una buena clave una buena clave se puede caracterizar porque es fácil de recordar pero difícil de adivinar tiene más de 8 caracteres tiene números y caracteres especiales entonces por ejemplo puede ser una frase completa como los pollitos dicen pío 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 un dos tres que es fácil de recordar pero va a ser muy difícil de craquear o de que esa palabra esté en un diccionario por ejemplo desactivar el protocolo WPS que es ese protocolo que hundiendo el botoncito le pide un pin y con ese pin automáticamente se configura la red porque hace unos años se encontró un fallo de seguridad en ese protocolo que también permite sin importar que tan complicada sea su contraseña poderla sacar no utilizar para nada WP y empezar a utilizar protocolos buenos con claves fuertes hacer un poquito de hardware en el router yo por ejemplo cuando me llega un router lo que hago es configurarlo y una vez que está configurado bajarle todos los servicios todos los servicios por ejemplo los routers tienen servidores web para poder mostrar la interfaz web que tiene ahí bajar ese servicio a veces tienen telnet bajar ese servicio a veces tienen ftp bajar todos los servicios que una vez configurado el router uno no necesita eso para nada pero si puede ser una buena fuente de ingreso para un atacante hacer el tema del filtrado por MAC o sea ninguna de estas recomendaciones sola va a servir para algo tiene que ser una serie de recomendaciones juntas que creen los suficientes obstáculos para un atacante para que desista de atacarlo a usted esto si ya es un poquito para los más paranódicos si aún así entraron a nuestra red nosotros podríamos implementar un portal cautivo para preguntarle por ejemplo a un usuario de una contraseña como usan en los hoteles en los aeropuertos hay varios software que nos permite hacer este tipo de cosas en las empresas también lo usan mucho para tener un doble factor de autenticación esto son pues algunas herramientas que son gratuitas para hacer este tipo de cosas pero ya para una red hogareña pues no se ve como tan tan chévere que uno le diga bueno cuál es la clave de la red para qué quiere mi password en minúsculas y pegado y luego le pregunto a otra red cuál es el usuario de la contraseña entonces no se ve tan chévere a mí lo que más me parece interesante de esta charla es que ustedes pues me hagan preguntas al respecto y que me digan pues qué dudas tienen de pronto sus routers y todo eso entonces pues esto es lo que traigo para mostrarles hoy muchas gracias ahora sí sigamos con las preguntas pero yo creo que es mejor que yo coja este micrófono y buenas tardes soy Esteban buenas tardes soy Esteban cambiando de bando si yo soy el vecino cómo hago para que no me atrapen no evitar este entrar así evitar un juego de guerra cómo evitar que le voltean la torta podría haber utilizado una VPN simplemente utilizaba mi red inalámbrica para hacer un túnel y a través de ese túnel pues ya hacer todo lo que él quiera y de esa forma yo no hubiera podido capturar el tráfico porque todo ese tráfico pasaría cifrado está haciendo mucho calor yo recomiendo varias hay una que se llama Pro XPN que me gusta mucho hay otra que se llama Hot Spot Shell que también es buena todas son gratuitas y multiplataforma entonces las pueden instalar hasta en el teléfono las pueden instalar buenas tardes en el caso de que el modem tenga clave y que no la sabemos porque el proveedor no nos la da ¿qué hacemos allí? le podemos exigir al proveedor que nos configure el router muchas veces los proveedores no les quieren dar las claves a los usuarios porque eso genera que el usuario meta la pata y lo configure mal pero le podemos exigir al proveedor necesito que me ponga tal nombre de red tal contraseña y tal tipo de cifrado eso si lo pueden hacer ellos y esa es la recomendación para ese tipo de empresas que no le quieren dar aún no acceso al router si me habla durito le respondo una vez no la escucho yo le repito la pregunta para que salgan en el stream dale por eso es la misma pregunta que me hacía él me pregunta que telefónica no le permite modificar el router pero uno llama a soporte de telefónica y le dice necesito que me cuadre el router así y si no les cambian eso pues entonces cambian de proveedor acá hay uno muy bueno que es que une no sé Buenas tardes te quería hacer una pregunta ahorita cuando tú tú mostraste que escondiste una imagen ¿verdad? detrás de un archivo de pdf tú lo que hiciste fue crear un malware ¿cierto? para poder recuperar algún tipo de datos ¿utilizaste qué herramienta de esteganografía o la imagen era simplemente para hacer la analogía de que estaba uniendo dos archivos en uno solo estaba cogiendo el archivo original del instalador de flash y un software malicioso que yo había generado para que pareciera en uno solo y que esta persona lo ejecutara y no sospechara nada ¿qué tipo de herramienta la utilizaste? ¿podría decirse que habrías utilizado el método este de esteganografía o utilizaste un keylogger o cómo no, la esteganografía se usa más que todo para ocultar información pero no sirve para que ejecutemos esa información solo la oculta aquí lo que dice fue bindear o unir dos ejecutables pueden usar cualquier binder así se usa se llama binder y lo buscan en internet como binder y puede ese programa une dos programas ejecuta primero uno que es el original y por debajo ejecuta el otro que es malicioso ok, listo no, pues dale Mari espera un momentico y ya no, pero dale micrófono que yo le repito la pregunta ¿qué le hicieron al vecino Jaque? ¿qué le hicieron al vecino Jaque? no, hasta donde sé el amigo amigo Pedro se iba a reunir con la junta directiva del edificio porque son varios los vecinos afectados entonces pero no sé hasta qué punto le irán a hacer alguna amonestación o lo que sea hay código en Python si quieres me mandas un correo y te mando el código en Python es muy simple es parciar una tablita y que le mande un correo electrónico ahora sí hola buenas tardes quería preguntarte lo siguiente antes acostumbraba filtrar digamos por Mac y por un filtro IP mi proveedor ya no me deja acceder que lo bloquearon hace unos días al aparato entonces quiero saber qué tan seguro es ese tipo de filtro y también qué otro tipo de seguridad recomiendas respecto a los routers pues las recomendaciones de seguridad pues las acabamos de ver el tema es que una sola no sirve por ejemplo la que tú dices si solo vas a filtrar por Mac no sirve porque uno puede clonar la Mac y si vas a filtrar la Mac y la IP pues tampoco sirve porque esas dos se pueden bypasear pero si tú empiezas a hacer una serie de recomendaciones seguidas entonces va a ser mucho más difícil que yo pueda entrar a tu red pero aplicar una sola recomendación no es muy útil que digamos Buenas tardes mi nombre es César Giraldo he bajado varias aplicaciones que me revelan claves del Wi-Fi cada rato veo que hay muchas aplicaciones ¿cómo crees que el gremio puede combatir con estas aplicaciones que cada vez se van actualizando y van dando las mejoras para que uno pueda detectar las claves? listo estas aplicaciones lo que hacen es hicieron una ingeniería inversa al router para saber cómo generar la contrasilla por defecto que trae y de esta forma haciendo el cálculo con la dirección Mac y el nombre de la red podían saber cuál era la clave que se le asignó a ese router pero por defecto se acuerdan que una de las primeras recomendaciones que yo daba es no usar nada por defecto cambiar automáticamente la clave por defecto el usuario por defecto todo lo que viene por defecto porque precisamente eso se puede calcular así como con aplicaciones como tú dices hay una que es muy buena que también la hizo Pedro Guaquini y Paulino Calderón que se llame HHG5XX la encuentran en Android y esa le saca la clave de los routers que esté así por defecto Buenas tardes ¿Cuál es la probabilidad de que una backdoor sea detectada luego de haber hecho el ataque? Eso depende mucho del cripto que utilices si es privado si es público si está actualizado uno lo que hace es probar antes subirlo a un sistema de motores de antivirus para ver cuál de esos lo detectó y si uno ve que no lo detectó pues ahí mismo lo utiliza para su trabajo ¿Alguien más? Pregunte bien porque la última vez me regañaron que es que no respondí preguntas que no de qué y yo no me di cuenta Bueno, no siendo más Bueno, muchas gracias Eso fue que entendieron mucho